La información que merece debate, los acontecimientos del mundo deportivo, serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica. Desde ahora, abriendo el juego. Bien, estamos de vuelta con Máser, abriendo el juego a través de Ultra 93.7. Vamos a dar los buenos días a Bianca, ya está por aquí con nosotros para seguir hablando de todo lo que pasó en un fin de semana largo. Aquí en República Dominicana, saludos y buenos días. Sí, buen día, buen día, buen día a todos. Un llamado público ya en esa rotonda de la Plaza La Bandera. Oye, es doble. Yo no sé de qué manera lo van a solucionar, pero hoy fue un caos total. Más que nosotros como dominicanos sabemos que no vamos a avanzar para ningún sitio. Y hay un espacio, un trecho, una intersección para que permita el flujo de vehículos de esa otra vía. Y nosotros entendemos que hay un tapón, pero también le tapa a nosotros y nos movemos para allá. Y ahí se arma el verdadero caos. Más de 15 minutos sin nadie moverse. Ahí en la Plaza La Bandera. Hoy vence el plazo para renovar el Marbete. No ha pagado cuña la DGI, pero como servicio público se poste que hoy es la última fecha. Luego de ahí paga recargo. Hay gente que le excita, gente que le gusta. Déjalo todo para último. Y bueno, hoy es su día. Hoy es el último día. Vaya a ir a filas, como ya he visto en diferentes puntos, donde hay personas haciendo filas para poder comprar el Marbete. Y ya sabe de eso. ¿Usted lo compró? Sí. Me preocupaba usted. Pues yo sé que Don Juan el primer día resolvió eso. Pero se me perdió. Peor. Sí, peor. ¿Cómo se me perdió? La victoria. No fue culpa mía, pero... Entonces, a quien se le perdió ya ha comprado. Oigan el proceso. Tienen que esperar al primero de febrero, o sea mañana, que se cierre, ¿verdad? Y tienen que ir a hacer su fila DGI para sacar... Primero tiene que hacer una denuncia en la policía, que ya yo la tengo la denuncia. Con esa denuncia lo van a dejar transitar en el día de mañana solamente, primero de febrero, para que vaya a la DGI, haga su fila... O sea, tiene que ser a la DGI directamente. Directamente y en vivo. Tiene que hacer su fila DGI con todo el que se le perdió en este proceso, que quiera Dios seamos pocos. Permítame adivinar. Oigan, usted compró el marbete, lo guardó en una gaveta, ¿verdad? En su gaveta, seguro. Y lo puso ahí, déjame ponerlo más tarde, ¿verdad? No, no fue así. Qué valida. No fue así. Pero vamos a dejarlo ahí, gracias por la dominanza. No, no, no. Yo le perdió, imagínate, usted en el interín cambió vehículo también. Yo no sé si puede ser por eso. Sí, por ahí es que va la cosa. Me imagino. Sí, sí, una... Está bien, vamos a ir hablando de NBA. Mañana te chupa tu DGI. Normalito, normalito. Creo que usted merece una disculpa pública a los fanáticos de Lebron James. Porque yo creo que no hay razón para estar criticando a Lebron luego de lo que pasó el sábado. Me parece un exabruto de su parte decir que Lebron otra vez vuelva a hacer un show y demás. Bájale al Heine y analice un poquito más allá, por favor. Lamentablemente para la NBA, debía de estar a Dan Silva dándose cacasos en su escritorio, en la pared más cercana. Porque todo esto pasa. El día de más vistas para la NBA, sábado en la noche, prime time, por ahí visita, televisión nacional. Los dos equipos más populares de la liga, más clásicos. Los dos campeones, los dos equipos con más campeonatos de la historia de la liga. Dos de las figuras mediáticas más importantes de la liga, como son James y Jason Tatum. Y pasa este tipo de cosas. Una falta clara. Ayer ya se decía que la liga tendría en una próxima reunión de la junta de gobernadores, todos los dueños de equipo, una decisión donde lleve a que desde Nueva York, el centro de repeticiones, haga tipo NFL. Que en NFL, y tú lo podrás confirmar, los árbitros de campo pueden estar equivocados. E inmediatamente llega una llamada de esos centros de repeticiones que le dicen, pasó el sábado. Aguanten, paren la jugada. Estamos revisando aquí. Ustedes ya no saben nada. Aquí estamos revisando. Den un minuto. Y hacen así, se van a pausa. Y el centro de repeticiones llame y le dice, miren, ahí hubo running, ahí hubo foul, ahí hubo lo que sea. Denle para atrás, la estamos revisando. Esperen. Y esa mesa técnica, o sea, un challenge de la mesa técnica desde el centro de repeticiones, que llame y cambie la jugada. Porque era muy clara para tú acabar un partido en televisión nacional de esa manera. Estoy totalmente de acuerdo. Pero ojo, que en NFL con todo y eso también se equivocan. Los árbitros se equivocan. Se han equivocado en la NBA. Se equivocan en Lidón. Se equivocan en todo el deporte. Pero se equivocan. Y quien más debe de saber que se equivocan es Lebron James. Que es el que más tiempo duró en la NBA. Oye, Lebron está en la discusión. No, es la realidad. ¿Qué hace que a Lebron no lo respetan en la NBA? ¡Claro! ¿Cómo tú vas a decirle a un novato? Mira, respétale a un novato de Oleg. Respétale a Lebron. Y el novato te va a decir, pero es que yo no hago ese espectáculo por algo similar. No, y los árbitros que yo no lo respetan a esta altura del juego. ¡Claro! Porque no puede ser. Y ojo, ese árbitro no es muchachito. Ese árbitro tiene 18 temporadas en la NBA. A ellos le sacaron una foto de la familia con el Boston Celtics. Let's go Celtics. Su hija. No, su hija y... ¿Familia? Su familia completa. Y el 3-36-12 arbitrando para... Cuando enfrentan a los Celtics. Pero eso es estar yo por los moños. Pero no, por los moños no. Pero cuando en un juego son tres árbitros. Bueno, pero... Y al diablo que estaba frente a frente a la jugada. No, pero en serio. Para mí lo de la mesa técnica en la liga tiene que revisarse. Es que un juego así no puede... Es que tú no puedes parar el juego a cada rato para revisar una jugada. Un challenge de un equipo. Un challenge de otro. Y tú permitirte que un juego acabe de esa manera. No, se supone que para definir un juego no debe pasar eso. Una vez lo técnico. Debió metela como quiera. Ve metela tú. No, lo que le dieron un fao es la mano donde él fue a tirar. Total. La mano le baja por completo y luego el fao. Y no soy yo que le estoy dando un fao. Ella hizo un teiro. Y le dio un pescozo. Fibra. Ojo, que le dio un buen fao. Claro. Y fue a eso que le dio. Claro. Fue para que no la metieran. Porque te va a dar el juego. Y lo vamos a meter solo. Y lo que Lebron tiene que ya... Digo, después de viejo él no lo va a hacer. Por eso berrinche. Es que yo no quisiera hacerlo. No lo he hecho. Pero por favor. No, los jugadores de ese nivel. Es más, los jugadores de ese nivel. No, yo no conozco un jugador que reclame así. Pero yo insisto con lo mismo. Me parece que la liga tiene que buscar algún tipo de cambio. No puede ser que en estos tiempos, en el 2023, acabe un partido de esa manera. O sea, no puede ser. A favor o en contra de Lebron o de los Lakers, como sea. A mí no me importa. Lo que digo es que el espectáculo no puede acabarse un encuentro de esa manera. ¿Por qué tú paras tanto el juego? O tú lo revisas tanto. Y no puede ser. Ah, no, que... No, que se fue. No, no, no. Echa para acá, venga. Mesa técnica. Le llegó un mensaje desde Nueva York. Llamada. Aguanta. Espera. Y los tres tiempos que están ahí no tienen poder de decisión. La tiene el Centro de Repeticiones desde Nueva York. Por cierto. Yo fui hace tres semanas en Nueva York. El viaje que hicimos con nuestra gente de Casa Brugal y Genesis. Y pude conocer el Centro de Repeticiones de Major League Baseball. Una locura. Lo de las oficinas en Nueva York, en la sexta avenida. Una locura. Tienen 14, 14, no, 15. 15 espacios para cada uno de los partidos de las grandes ligas. Puedes revisarlo. Y así como yo pregunté, tal cual lo tiene la NFL para los domingos. Tal cual lo tiene la NBA para los partidos del día. O sea, todo eso se revisa. Incluso hay tres árbitros. No uno. Tres árbitros. Que les pagan como si estuviesen en un estadio. Que están ahí parados. Esperando que pase cualquier tipo de cosas. Tienen incluso unas salas para descansar. Y mira, tómate un tiempo. Tú vete. Descansa. Bebe agua. Aquello. Echa una pavita. Vuelve tú para acá. Todo igualito. Para que ese tipo de cosas no pasen. Una liga profesional no se puede dar de ese tipo de lujos. Como lo que pasó el pasado sábado. Entre. Saltings y Lakers. ¡Suéltale, bro! ¡Ya! Lo que no quiero. Tú no puedes sentir tú con lo mismo. No, lo que no quiero. En serio. En serio. Lo que no quiero que se venga. Sí, fue una decisión mala para terminar el juego. Pero eso vive pasando. O sea, si nosotros no vamos. Si yo me como a chequear el calendario completo. Que va más de la mitad. Un poquito más de la mitad. Yo te aseguro a ti que yo encuentro. De tres a cinco juegos. Donde pasó algo similar. En un juego de NBA. Y no se está haciendo esta parafinaria. Te vas a hacer tonto, Luis. No, yo sé. ¿Por qué tiene que ver con LeBron? Es correcto. Tiene que ver. Juego de sábado por la noche. Televisión abierta. Los Celtics y Lakers. Y el FAO se lo dan a James. Para terminar el juego. O sea. No hay una jugada que vaya a repercutir más que sea. Con el medio. No, y lamentablemente coincidió con que le dijeron ahí que le mataron un primo. No, no. Repeta. Oye, oye. Oye, oye. Oye, loco. Repeta. 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 Loco. Que inabiliado.